Palabra de Vida De la profecía de Zacarías capítulo 8 versículos 20 al 23 Esto dice el Señor del Universo Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades E irán los habitantes de una y dirán a los de la otra Subamos a aplacar al Señor Yo también iré a contemplar al Señor del Universo Y vendrán pueblos numerosos Llegarán poderosas naciones buscando al Señor del Universo en Jerusalén Y queriendo aplacar al Señor Esto dice el Señor del Universo En aquellos días, diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones Se agarrarán al manto de un judío diciendo Queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 87 Dios está con nosotros Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Dios está con nosotros Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí Se dirá de Sion, uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Dios está con nosotros El Señor escribirá en el registro de los pueblos El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Dios está con nosotros Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Puestos en camino Entraron en una aldea de samaritanos para hacerlos preparativos Pero no lo recibieron Porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó Y se encaminaron hacia otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús cuando sentía que había cumplido su misión terrenal De anunciar el reino de los cielos Y en el final de esos tres años largos de vida pública Predicando y sanando aquí y allá Tomó decididamente la determinación De ir a la ciudad de Jerusalén Donde iría a ofrendar a su vida De alguna manera dando cumplimiento A las profecías que sobre él Se habían establecido a propósito De entregar su vida en la ciudad santa de Jerusalén De paso, así esta ciudad pasa por Samaría Territorio pagano Y encontramos en un pequeño detalle El talante de Jesús por oposición Al talante de Santiago y Juan Llamados hijos del trueno El tema es que los samaritanos No acogieron a Jesús Ni a sus discípulos Ellos ensobervecidos Enfurecidos Le dicen a Jesús Que haga bajar fuego del cielo Que acabe con estos samaritanos Pero la paciencia La comprensión Y la mansedumbre de Jesús Son un talante Completamente distinto Desde los hombres Cuando muchas veces Tomamos decisiones Movidos por la ira La indignación O el dolor Jesús nos muestra estos valores Que debemos de tener Los discípulos de él La mansedumbre El perdón La paciencia La comprensión Regaña a sus discípulos Y lejos de pensar Que mandará caer fuego del cielo Sobre los samaritanos Sale para otra ciudad Hoy cuando a veces Queremos evangelizar A fuerza de regaños De rabietas De guerras verbales Estériles Con grupos que se dicen No creyentes O distanciados De la fe cristiana Jesús nos enseña A ser pacientes A tener mansedumbre A ser comprensivos Señor Gracias por esta sabiduría Tan alta Dame comprender Que más allá De las reacciones Humanas La pedagogía Del evangelio Solo se puede Comunicar a los demás Por el camino Del amor Paciente De la misericordia Y de la comprensión Sin límites Que el Señor Te dé esa gracia De educar a tus hijos De hablarle a tus empleados De exhortar a tus amigos Pero hacerlo con dulzura Hacerlo al mejor estilo de Jesús Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos